bandita bandita vamos a hacer esta visita del árbol de la realidad y en el santuario en una sola partida chicos así como lo vamos a hacer lo más rápido posible para que lo hagas como yo si quieres hacerlo en una sola partida como debe de ser tiene que ser una sola partida no hay de otra ok vamos a caer chicos vamos a caer para acá mira acá vamos a caer a santuario y después voy a hablar al árbol voy a llegar y voy a dar un vehículo tengo que llegar ahí aterriza visita digo es visita visita no tienes que aterrizar de hecho el bryant dice a registrar cofre hoy el bryant porque el santuario el pedo es que necesito un vehículo lo primero que voy a hacer es aquí como tu perra vida ahí está la camioneta chicos para la llanta y brinca vengas por aquí busca busca de ahí no está el tornado porque no te vas en el tornado no está el tornado ahí ahí está cerca no 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 está cerca voy a buscar un vehículo un vehículo no quiero hacer menos hay una cochera quiero utilizar una granada no hay nada oh si 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 ven amigo ven amiguito ven amiguito ven 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 que vengas ven pobrecito tenientes amor y nos vamos al desafío hasta el arbolengo chicos eh que tal fue rápido y así es como se logra este desafío eh que tal eh la granada que me pueda dar una granada una granada pero de estas de las vamos 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 que hace todo así cromada para diri 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 ya me salieron aquí corre 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 la grieta hola 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 hol Ahí está chicos, desafío completado Let's go Let's go Let's go Perrillos